Bueno, hola amigos de Taringa Si bien aquí hice un post sobre el Pro Evolution 6 Y bueno, se trata de cómo actualizar el Pro Evolution 6 de cero Para jugarlo ahora con el año 2013 Tiene un montón de escudos nuevos Está toda la liga argentina También cambia la apariencia Este juego original si lo quieren bajar Está en un ISO Y adentro hay una carpeta crack El cual tiene el .exe y el serial Este es el Option File actualizado Que tiene por ejemplo todos los cambios Todos los jugadores nuevos El último Kit Server que anda en Windows 7 perfecto Después todos los escudos Pueden ver, aquí están los escudos bien hechos Liga española, tienen todo, ¿no ves? Exactamente todo En este post van a poder hacer todo Aquí la apariencia de juego El STX es el que cambia la apariencia Ustedes dirán, uh, pero yo conozco una apariencia Que a veces Ronaldinho o Messi Que dice Pro Evolution 6 2013 Sí, ¿por qué no pongo yo esa apariencia? Porque esa apariencia no me sirve para jugar online No están dando, tira un error Y esta no tira error para jugar online Así que por esta, por eso pongo esta Y miren cómo se ven Bueno, aquí por ejemplo Si bajan los Eh, sería la cara y el cabello De los jugadores Podrán ver algunos Cómo tengo actualizado Esto es una muestra de todo lo que tengo Pero es muchísimo Bueno, lo uniforme Aquí pueden ver La, la, la remera y el pantaloncito Del Real Madrid Eh, Camel Boca, Schieber Están todos actualizados Del Barcelona Del Manchester United Del Manchester City Las botas Debe haber más fácil Más de 300 botines En este link Eso es fácil Entran, modifican el map Y le ponen cada bota A su jugador que prefieren Ya por defecto Vienen ciertos jugadores Lo más importante de cada equipo Con su propia bota Pelota Debe haber más No 50 no Más de 100 pelotas Debe haber para elegir Para elegir las pelotas Cuando se están en el juego Se aprieta Selig Y después L1 Y R1 Así que juegan con un Justin De Play 2 Como yo en la PC Bueno, estadios Estadios tiene más de 300 estadios O sea Tiene todo lo de Argentina Chile Colombia México Etcétera Etcétera, etcétera Así que tienen para bajar De ahí Bueno, los extras ¿Qué son los extras? Son los marcadores Hay más Un montón Parece que el puesto extra Mejora la calidad De gráfico Por ejemplo De los árbitros Del sonido del pito O del golpe De la pilota En el palo Próximamente Voy a hacer un tutorial De cómo jugar online Si bien Ahora les voy a mostrar El juego Un ratito Para que vean Cómo quedó Lo que les quería decir Bueno, aquí capaz que ustedes vean flashes O se traba el juego Anda lento Es porque estoy grabando el video No puedo entrar a jugar Porque no sé por qué No me toma El programita este Que está grabando Lo que estoy viendo en la pantalla No me toma bien ciertas imágenes Así que si por ahí Ustedes ven unos flashes O algo Esos flashes No están pasando O sea No sé por qué Lo agarra así el video Vamos a modo exhibición Elegimos OK Vamos a AHA Tenemos todos los equipos argentinos Si pueden ver En este caso Vamos a elegir Boca Por ejemplo Porque soy de Boca Vamos a elegir A ver Por ejemplo Vamos a elegir Inter Cambiamos la gemera Del Inter Porque están en la Boca Ahí están Si ustedes apretan Select Va a cambiar la pelota Hay un montón de pelotas Por el I Hay uno que me encanta Que no sé si se acuerdan La película de Náufrago De Wilson Bueno, sí la tiene esa pelota Pero van a tener que buscar Un buen rato Porque son muchísimas pelotas Bueno Vamos a elegir esta Si apretan Select otra vez Pueden cambiar el estadio El estadio se cambiaría Con R1 Y L1 Si tiene un choice En el play Está de Chile Brasil Bolivia Argentina La Bombonera Tiene un montón Ahí viene El de Schieber Está Vamos a ver El de Schieber Ahí está Este es el de Schieber Podría para ir a jugar Pero ¿Cuál es el problema? Porque el programita este Que grabó el video No lo grabó muy bien Así que Eso es lo más canales Se va a ver trabado Pero sin ir el juego Está todo actualizado Por ejemplo Vamos a elegir otro equipo La pelota que hemos elegido Y en el pasado Que hemos elegido Entraré a jugar así Un ratito Pero voy a salir Porque si no Ustedes van a ver Todo negro Es un problema Del programa este Que grabó la imagen Todo este post El post este Está en Taringa Debajo de este video Voy a publicar La ruta Donde se encuentra El post Así que Cada uno puede entrar Y actualizar Super Revolution 6 De 0 El año 2013 Bueno En teoría Este es el monumental El estado monumental De Shiver Si bien Aquí voy a salir De juego Porque Ustedes dentro De un rato Cuando empiece El juego Se van a ver Negro Yo no veo Negro Solamente usted Porque el programita Está grabando Bueno También puede ver Arriba los marcadores Que dice Sky Sport Aquí Barcelona Tiene todo Todo está modificado Vamos a valorar Partido Selección de modo Por ejemplo Vamos a editar Editar jugador Vamos a Por ejemplo Shiver Carga de Kunes Mori Trezeguet Están todos Actualizados Vamos por ejemplo A otro equipo A ver Vamos al Real Madrid Está Higuaín Está Cristiano Ronaldo Vamos A verlo Messi A ver Está Messi Pedro Están todos Actualizados Con las caras Y todo Eh Cuando Terminar edición Espero que les haya gustado Como está todo Actualizado Y voy a dejar El link abajo Así entran a la taringa Y lo modifiquen Si ustedes quieren Después en el próximo Les voy a enseñar Como jugar online Gracias